Para todas las chicas celosas Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Sin duda yo a casa en la noche la molesta y la arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida No importa si tan lejos, siempre estoy siendo presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Ya no estoy en la calle, no estoy viendo mis problemas Se va nuestro futuro, yo no sé por qué me sebas No estoy usando, tampoco ando con tus manos Cuando no estoy contigo es porque ando con mis manos Somos polos ocultos y por eso nos gustamos ¿De qué más llevamos? Decía si nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleamos primero, mi mujer Mami No me salgo tanto Que yo siempre más que me voy a ir Luchando Nena, nena, tranqui Dices que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranqui Dices que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía 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 No tenerte en mi vida, vida mía